Personal policial, coméntenos cómo fue. Sí, efectivamente, la semana pasada, el día jueves y viernes, estuvimos en la localidad de Aconquija. Se llevó a cabo un curso de capacitación destinado al personal municipal del área de tránsito de Aconquija y también para el personal policial de esa jurisdicción. Consistía en la capacitación de legislación referente a seguridad vial, el trato con el infractor, se dio licencias nacionales de conducir, señales viales y alcoholemia y el uso del alcoholímetro. Se finalizó el día 8 con la entrega de cascos protectores justamente para la intendencia a pedido del ministro para el señor Juan Carlos Espinoza, entrega de cascos protectores para Monsicleta, bandoleras, reflectores, chalecos, silbatos, justamente para que ellos puedan lanzar una campaña preventiva de siniestros viales. ¿Este es el comienzo o ya vienen dando algunas capacitaciones a los municipios? En el transcurso de este año es el primero. Ya años anteriores ya seguíamos también con un equipo de trabajo de la dirección de sobrevial, también dando curso a las municipales del interior, que también es importante poder llegar hacia esas localidades, ¿verdad?, y poder brindar justamente nuestros conocimientos para que ellos puedan aplicar en cada jurisdicción específica. ¿Se tiene algún cronograma, alguna municipalidad, pedido también, capacitación? Por el momento no hay pedido tampoco de, no hay pedido de una campaña de una municipalidad en sí, pero estamos predispuestos justamente a cualquier requerimiento poder llegar hasta esa localidad. Más allá del tema sol y montaña, ¿este tipo de operativos se puede realizar durante el año, más allá de los festejos del día del estudiante o para el poncho? ¿Tienen pensado diagramar algo durante el año? Sí, desde el Consejo se pretende justamente planificar, ¿verdad?, en tres grandes aspectos en la prevención. A corto plazo justamente es organizar, coordinar operaciones operativas en forma conjunta, ya sea entre municipio y policía de la provincia, justamente para disminuir los siniestros viales. A mediano plazo justamente se va a buscar un lanzamiento de una campaña preventiva, ya sea con entrega de folletería y entrega de cascos protectores. Y a largo plazo justamente es poder inculcar en las escuelas una educación vial que se lleva justamente de base, ¿para qué? Para que los conductores, los futuros conductores, ya más o menos tengan una cultura adecuada a los de los grandes países. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? No, nada. ¡Gracias, Cari. 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 ¡Gracias!